A continuación lo que vamos a hacer es crear la única ventana que tenemos en el proyecto. Esta ventana la vamos a colocar en el baño que tenemos en la planta baja y la vamos a hacer a través de la familia de ventanas. Nosotros tenemos ya algunas familias precargadas y en este caso lo único que vamos a hacer es seleccionar una de las que ya tenemos en el espacio que tenemos y vamos a colocarla de manera que tengamos en ambos espacios alrededor de 59 centímetros. Ya tenemos una altura de antepecho y una altura del extremo inicial que en este caso lo que vamos a hacer es irnos a la planta, vamos a crear un alzado ya que esta puerta la vamos a dejar a la altura de 220 de nuestro suelo. Es decir que vamos a acotar la elevación, seleccionamos la ventana y ponemos la nueva cuota sobre la que va a estar colocada nuestra ventana. Ya de esa manera dejamos la ventana en el medio baño. Si yo quiero cambiar el dimensionamiento lo único que hago aquí es creamos un nuevo tipo, lo vamos a poner de 60 centímetros por 60 centímetros y a continuación lo que hago es modificar la altura y la anchura con las nuevas dimensiones para que la ventana quede ajustada con las medidas que proporciona. ¡Gracias!